Hola, buenos días porque nos levantamos temprano, hoy madrugadas, a las 8, yo voy a levantar a las 7, como me gustan mis rocios, se levantó a las 8.40, ella quería ir a las 8, a las 8, 8.40. Está haciendo mucho frío y la cama estaba tan a gusto. Es que no está haciendo frío afuera, sino en la casa. Y por eso, no me puede levantar, por eso. Exactamente. Sí, pero hoy sí nos levantamos más temprano, el domingo, porque venimos a la iglesia y ya salimos, ahorita vamos a la casa porque se nos olvidó algo. Y vamos a ir, ¿a qué pago? Se desayunen unos taquitos del perrocarril, o sea, del ferrocarril. Sí, tiene dato que se vende. Tienes esperanzas, amor. Y ya no, porque ya me comí una avena, a mí no me gustan los taquitos del perrocarril, debo admitirlo, entonces por eso... Es de perrocarril, de perrocarril. Por eso ya salí en mi casa y, bueno, en la casa y Paco no le gusta la avena, ya saben, así que se va a comer esos taquitos del perrocarril. Yo te voy a ver, amor, comiendo. Te decís, sí, amor, provecho. Qué rico. Qué rico para ti porque para mí no. Sí, después de ahí vamos a ir a la casa de una tía Paco porque va a haber reunión familiar y va a haber barbacoa. Pero eso ya va a ser como el mediodía, entonces espero que Paco no coma tantos tacos. Y tú. ¿También, amor? Tú también no comer tantos. Qué bueno. Hola, yo sé qué van a decir. Bueno, ¿esto qué les pasa? ¿Por qué de repente es de día y ahora son la una en la mañana? Bueno, la verdad es que todo el día no hicimos nada. Muy bueno, y sí, sí, tuvimos un compifamiliar como domingo. Ya ves que, ya ven que les habíamos comentado que en la familia estaban haciéndolas como novenario, pero se llaman trinarias o algo así, que son como tres misas. Ahí fue la segunda. Y, pues, hubo comido familiar y eso por lo de la misa. Y comimos. No alcanzamos barbacoa, íbamos súper tarde, pero alcanzamos a comer pizza. Y estuvimos comiendo un rato. Luego, pues, en lo que me decidí a bañar y que no me bañaba porque tenía mucho frío. Y yo te quedabas dormido. Y luego me quedé dormido. Luego yo me bañé. Y luego se bañó, la borró, ropa. Así que realmente no fue mucho lo que hicimos. Ese vlog creo que va a ser súper, súper, súper corto. Pero, eh, nada más queríamos decirles que hicimos. Y, pues, recordarles que les queríamos un chorro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, pues, lo hablamos. Seguimos un chorro. Seguimos mucho subir los vlogs. Nos sentimos raros. No tenía internet, ni siquiera ni para comunicarnos con ustedes, ni nada. O sea, ni subir ni un vlog, ni preparar ni los... O sea, tenemos internet, pero nada más en el celular. Y si lo usamos mucho se nos descarga el celular. Entonces ahora nos falta pila porque nos sobra internet en el celular. Pero con ese internet no podemos subir el video porque de todas formas no alcanza. Pero ya mañana, lunes, creo que va a ser un poco más largo el video. Y espero que ya se pueda subir esta semana. Sí. Porque nos amurrimos mucho sin internet. Sí. Así que nos vemos hasta mañana que descansen. Mañana es ya lunes a trabajar y hacer todo lo demás. Así que hasta mañana. Bye. 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 Bye.